El día de ayer, cerca de medianoche, la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por seis meses, sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público. Frente a ello, a un llamado a todos aquellos fiscales para que no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia. Ayer, en la audiencia de la Junta Nacional de Justicia, aseguré que me sometería a las investigaciones siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso. Y es justamente ese debido proceso el que la Junta Nacional de Justicia no respetó en mi caso, pero que sí solicitó cuando el Congreso estuvo a punto de sancionarlos. Y tampoco es una casualidad que justo hoy, a un año de recobrar la democracia en el Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación. Tengo más de 28 años de carrera fiscal y nunca me he corrido y siempre he dado la cara en todo momento. Y en este caso, he acudido a las citaciones a las que se me han convocado para decirle al país lo que realmente estaba sucediendo. Y es así que reafirmo y reitero, no tengo responsabilidad de los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal.